La hora llegó, hay que comenzar con un bajo de rock and roll Hay luces ya en ese lugar y tocaremos muy bien Junto con mis amigos, cantaré Es muy fácil crear una canción muy especial Y tú puedes bailar, ven con nosotros a cantar y vamos ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!